Bueno, es un placer recibir en el espacio estelar del día al director ejecutivo de EDUCA. Darwin Caravallo nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Darwin. Hola, muy buenos días, Amelia, Javier y toda la teleaudiencia. EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, es una institución que siempre ha acompañado el proceso educativo en la República Dominicana y a raíz del aporte del 4% para el Producto Interno Bruto, digamos que para todas las organizaciones que tienen esta tarea, se ha convertido en un enfoque fundamental identificar que el uso de esos recursos se haga de forma adecuada, de manera que podamos alcanzar la meta que ha sido la de siempre, de garantizar la calidad de la educación en la República Dominicana. En ese sentido, quisiéramos de entrada saber cuál es la visión que tiene EDUCA sobre el impacto que tendría en el sistema educativo y en los trabajos que se han estado haciendo en los últimos años, el hecho de que se haya tenido que suspender el año escolar producto del coronavirus y se esté planteando la posibilidad de cerrarlo para el 16 de junio. Claro que sí, Amelia. Bueno, en primera instancia, el calendario escolar, el año escolar, no se ha finalizado, no se ha dado por cerrado, sino que lo que ha sucedido es que la educación presencial se ha suspendido. Pero bajo incluso recomendaciones de EDUCA, el Ministerio de Educación, a nuestro juicio, tomó la correcta decisión de que la educación no se detenga. Y el Consejo Nacional de Educación, la semana anterior, validó esta decisión de la autoridad educativa, fijando como fecha de finalización del calendario escolar la que estaba prevista normalmente durante el mes de junio. Desde el mes de marzo, del 19 de marzo, que fue declarada la cesación de clases presenciales hasta entrado el mes de junio, hay métodos alternativos, algunos que tienen que ver con el ejercicio de la virtualidad, otros con recurrir a mecanismos como la radio, la televisión, o incluso mecanismos de educación a distancia más ad hoc que se han utilizado, como el uso del propio WhatsApp. Esto claramente tiene primero un objetivo fundamental, que es el evitar el mal mayor que se sucede en sistemas educativos cuando se enfrentan a crisis de este tipo. Es verdad que el mundo no tenía experiencia en pandemias recientes de esta magnitud, pero sí ha tenido problemas de suspensión por largos periodos de tiempo, cuando hubo problemas de carácter ambiental, sequías, ciclones, huracanes. Y lo que sucede cuando se da una situación de este tipo es que los estudiantes más vulnerables se salen prematuramente del sistema, lo que se conoce en la jerga técnica como que desertan. Ese es el mal a evitar, porque el riesgo es muy alto luego de que esos estudiantes no se reincorporen al sistema educativo. Por eso era necesario mantener el vínculo abierto entre la familia, el centro educativo y el estudiante para garantizar que ese vínculo no se rompa. Y afortunadamente eso se está dando mejor de lo que uno hubiese previsto, gracias a la creatividad, al compromiso de los docentes dominicanos que se han cargado en sus espaldas esta situación y que recurriendo muchas veces a sus propios recursos como su propio celular y su conectividad gracias al WhatsApp han mantenido vivo ese vínculo. Hoy era lo más importante a cuidar. Precisamente Darwin uno se pregunta hasta qué punto estas metodologías alternativas para acompañar en los procesos educativos de los niños, jóvenes, los adolescentes, han funcionado. Nos gustaría saber si ustedes han hecho alguna evaluación de esto, es decir, la aplicación de tecnología, la aplicación de la internet, porque uno tiene la percepción de que esta pandemia nos encontró no lo suficientemente preparado en este aspecto, a pesar de que en la República Dominicana se viene hablando desde hace un tiempo de iniciativas como República Digital, su aplicación al sistema educativo en el país, pero con temas relacionados con la dificultad de acceso a internet, la que no se cuenta con dispositivos necesarios, sobre todo los niños de familias más pobres, pues uno percibe o aprecia como que no se ha tenido el impacto a partir de esa metodología que pudiera haberse tenido si la pandemia no hubiera encontrado una situación de mejores condiciones en este sentido. Bueno, Javier, ningún sistema educativo del mundo estaba preparado para esto, ni ninguna economía, ni siquiera los sistemas de salud. Esto tomó por sorpresa al mundo entero, muy a pesar de que los epidemiólogos y virólogos han dicho que lo vienen anunciando hace 10 años. Así que sorprendió a las autoridades por no escuchar a la ciencia, básicamente. Nosotros hemos venido haciendo un seguimiento en centros educativos públicos, privados, de contextos más vulnerables, de más favorables, y hemos encontrado una diversidad, como es de esperar, que refleja la diversidad y las inequidades que presenta la propia estructura social de la República Dominicana. Hay un pequeño volumen de estudiantes que acceden a una educación de primerísimo nivel, con plataformas que permiten una continuidad prácticamente sin alteraciones, gracias al uso de la tecnología y de una muy buena infraestructura tecnológica, que se concentra fundamentalmente en la educación privada de élite. Hay un sector de medios que combinan también un grupo de centros educativos privados y públicos que tienen acceso a internet, pero la gran mayoría de los estudiantes, como tú bien dices, no han tenido acceso a estos beneficios. Recordemos que República Digital, si bien tiene la vocación de llegar a todos los estudiantes del sistema, ha llegado únicamente a 300.000 estudiantes de 2 millones del sector público, y de los más de 600.000 estudiantes que asisten a la educación privada, solo un número muy reducido puede tener estas ventajas de conectividad, producto de que la educación privada es muy heterogénea y en muchos casos, incluso tiene peores condiciones que la educación pública. Son más, recordemos, de 3.800 centros educativos bajo esta categoría. Y lo que hemos encontrado es esta enorme diversidad. ¿Qué es lo que ha puesto en evidencia la pandemia que no lo ha provocado? Bueno, justamente la distribución inequitativa de las infraestructuras, de los recursos que se expresa en la educación. Y que gracias al rol de los educadores dominicanos, tantas veces criticados, tantas veces, digamos, cuestionados sus capacidades y competencias, se han cargado el problema en los hombros. Han estado mucho mejor preparados que el propio sistema y han innovado. Han creado canales de comunicación con familias, con estudiantes, utilizando el WhatsApp, que afortunadamente hoy sí casi que en todos los hogares hay un teléfono inteligente y hay algún tipo de acceso a conectividad, ya sea en el hogar o en algún centro público al cual pueden asistir, que han mantenido el vínculo. Pero, por supuesto, la continuidad del proceso educativo ha sido diferencial. Como el currículo estaba completo al 70% cuando se instaló la pandemia, el calendario escolar, este año escolar 2019-2020, no está comprometido. Es decir, ya la gran parte de los conocimientos estaban previstos darse presencialmente y, por lo tanto, nosotros no vimos nunca que hubiese estado comprometido el calendario escolar actual. El gran desafío que viene para la República Dominicana es el diseño de un calendario escolar 2020-2021 bajo las condiciones actuales que, según los virólogos, los epidemiólogos, se van a mantener por lo menos por 24 meses, puesto que no ha aparecido aún una vacuna ni un tratamiento efectivo para la enfermedad. En ese mismo orden, Darwin, la decisión que se ha tomado a través del Consejo Nacional de Educación es que el año escolar termine el 16 de junio, como ya mencionaba anteriormente, y que se inicie el próximo año escolar el 24 de agosto. Cuando preguntaba al principio sobre el impacto, quisiera saber cómo evalúan la alternativa que se está proponiendo de tener como unos meses para conectar con el curso anterior y si eso va a tener un impacto a futuro en el desarrollo y las competencias de los jóvenes, niños jóvenes y jóvenes que están siendo afectados por esta situación de la pandemia. ¿Cómo se puede conectar? Incluso pensando en que, aunque estaba avanzado hasta un 70% el año escolar, no tenemos las mismas garantías de que en todos los centros escolares hayan podido avanzar de la misma manera. Digamos que la brecha entre escuelas más o menos capacitadas o maestros más o menos capaces de transmitir esos conocimientos a través de estas herramientas podría notarse al año que viene. Sin duda, que eso es un lastre que va a tener el sistema y lo que hay que evitar a toda costa es que el sistema educativo dominicano tenga una generación COVID-19 que exprese mejores aprendizajes que sus antecesores o los que vengan después. Pero lo que está muy claro es que todos estos programaciones que se están haciendo hacia futuro se hacen bajo supuestos hoy poco creíbles. Es decir, no es cierto que a partir del 24 de agosto el sistema educativo va a poder retomar bajo los parámetros de la antigua normalidad. Por eso en EDUCA estamos hablando de una nueva normalidad. una nueva normalidad que va a implicar una redefinición de la logística en cómo se provee el servicio educativo. Claramente habrá que cuidar que los contenidos que no se brindaron dentro del calendario escolar actual se puedan pasar al siguiente, sin duda. Pero esto a la luz de los cambios y de los protocolos de seguridad sanitaria que habrá que aplicar implica repensar el currículo educativo y repensar la forma en cómo se transmite la enseñanza en los centros educativos. Es muy probable que haya que seguir manteniendo el distanciamiento social. Como hablan los expertos de la sociedad 2M por los dos metros de distancia, esto implica que no podamos tener aulas con 35 muchachos simultáneamente y haya que pensar en sistemas flexibles, híbridos, donde la presencialidad y el trabajo desde los hogares de los estudiantes sea parte de una nueva normalidad. Sí, precisamente Darwin, la semana pasada ustedes dieron a conocer un documento, una nota de esta que tradicionalmente elabora EDUCA, donde presentan una serie de recomendaciones y propuestas de cara al próximo año escolar. Tú adelantabas ya algunas, pero nos gustaría que compartiera con los amigos televidentes cuáles son los aspectos fundamentales de esta propuesta que ustedes entienden debería tener en cuenta el Consejo Nacional de Educación para el próximo año escolar. Gracias, Javier, por la oportunidad de compartir esas ideas. Nosotros partimos de la base de las buenas experiencias que hay a nivel internacional de sistemas educativos que ya han comenzado a abrir, porque la enfermedad la experimentaron anticipadamente, pero también de lo que dicen los educadores, los docentes, los expertos, los padres, en webinars que hemos estado desarrollando de manera semanal. Y claramente hay que empezar por entender cómo se comporta la enfermedad. La enfermedad tiene una irradiación territorial y por lo tanto lo que primero plantean los expertos es poder identificar muy claramente los territorios. Aquellos que la enfermedad no ha penetrado o que tiene un control directo, con pocos casos y bien identificados, son los territorios que pueden comenzar a tener mayor presencialidad de la educación y de otros servicios. En segundo término, ya no va a ser posible identificar un centro educativo con todos los estudiantes simultáneamente en la infraestructura escolar, en el centro educativo. La organización de una forma distinta de educación requerirá justamente repensar la logística de cómo se entrega el servicio. Y esto va a requerir, para que efectivamente funcione, tener muy claro cómo es ese centro educativo, cuál es la composición de las familias. No todas las familias pueden utilizar sus hogares como un lugar de aprendizaje. No todos los padres pueden permanecer en el hogar con sus estudiantes porque tienen que salir a trabajar. Y por lo tanto, esta situación implica una microplanificación. ¿Qué quiere decir esto? De que no puede haber una normativa estándar para todo el sistema. Tiene que haber parámetros generales, pero fundamentalmente tiene que entrar el detalle de la casuística para que cada centro educativo pueda organizar mejor su servicio educativo. Ahora, hay elementos que van a ser comunes a todos. Por ejemplo, este distanciamiento entre estudiantes para asegurar condiciones de salud, no solo de ellos, sino también de los docentes y de los trabajadores de la salud. El uso de los recreos alternativos. No pueden compartir el patio todos los estudiantes del centro. El uso de las instalaciones deportivas o multiusos. Igualmente hay que hacerlo bajo parámetros de seguridad. Esto obliga y presenta una enorme oportunidad, una oportunidad de oro para mejorar la calidad del servicio y cómo se entrega. Y también para revisar los currículos de cuáles son aquellos contenidos fundamentales que le permiten a los estudiantes incorporar las competencias que el propio currículo prevé. Es decir, siempre hemos hablado de que países como Finlandia o Noruega, que tienen niveles educativos mucho más elevados que República Dominicana, tienen currículos mucho menos exigentes que el dominicano. ¿Por qué? Porque se detienen más en los temas, profundizan más y no son tan extensivos en el contenido. Tal vez este sea un momento para el contenido del currículo dominicano extraer aquellos elementos fundamentales. Darwin, EDUCA ha manifestado preocupación por el uso del 4% del Producto Interno Bruto Asignado a Educación en este contexto. ¿Por qué está preocupada EDUCA? Bueno, porque justamente una de las debilidades que tiene asignar un presupuesto como el educativo amarrado a una variable como el Producto Interno Bruto, crea que cuando el Producto Interno Bruto sube hay más recursos, pero cuando este cae también hay menos recursos. Hoy todos los especialistas coinciden en que en más o menor medida la economía dominicana, al igual que todas las economías de la región y del mundo, entrarán en recesión este año. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto pronosticado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para el año 2020 se va a ver sensiblemente afectado. Las proyecciones más optimistas hablan de que será igual al 2019, pero en todo caso siempre será menor al que fue pronosticado. Y el 4% se organizó y se planificó en función de ese supuesto de comportamiento de la economía. Como va a caer la economía, el 4% va a ser menor y, curiosamente, es cuando más recursos se están necesitando del sector educativo. Por ejemplo, para presentar un solo detalle, en este momento de confinamiento y de pandemia, el rubro alimentación escolar, como es de esperar y natural, se vio incrementado, porque las necesidades de las familias son mayores, porque los estudiantes tienen que mantenerse bien nutridos y, por lo tanto, esa partida se vio incrementada, cuando en términos globales el presupuesto se va a reducir. Entonces, allí, más que nunca, hace falta cuidar mucho el gasto, cuidar cada peso que se invierte con la mayor eficiencia posible para que rinda más y mejor, porque el presupuesto de esos 194.000 millones que fue estimado probablemente caiga entre 5.000 millones y hasta 25.000 millones de pesos. Darwin, ya nos pidieron la pausa, pero quisiera en un minuto que nos digas si tiene sentido realizar las pruebas nacionales para principios del próximo año, como lo estaban planteando el Ministerio. Para Duca tiene sentido hacer las pruebas nacionales. Una prueba nacional implica no solamente lo que se evalúa como conocimiento académico, sino también el reto y el desafío para los estudiantes de enfrentarse a una prueba. Y como en todos los ámbitos de la vida, hoy todos estamos experimentando cambios en este contexto, pero igual tenemos que continuar con nuestro trabajo. Esta es una experiencia también debida para los estudiantes y una medida de justicia para las generaciones anteriores que aplicaron a la prueba y para las posteriores que también tendrán que aplicar a la prueba. Así que entendemos que no es una situación normal. El Ministerio ha tomado toda la flexibilidad posible para contemplar medidas atendibles a la normalidad que se está viviendo, pero la prueba es un escenario y una instancia que los estudiantes deben asumir. Bueno, pues muchísimas gracias a Darwin Carabaño, Director Ejecutivo de Duca, Acción Empresarial por la Educación. Muchísimas gracias, Darwin, por compartir esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes y a la teleaudiencia. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos hablaremos del voto dominicano en el exterior con el Coordinador General de Alianza País en el extranjero.